Jujutsu Kaisen ha iniciado su final y le está enseñando al editorial Shonen Jump cómo se rompe internet. Por lo que advirtiéndote de spoilers en este video, vamos a revelar todos los secretos y detalles increíbles que el Gato Gigi Agutami ha ocultado en sus últimos capítulos y en este tremendo inicio, desde que Yuji Itadori ha expandido su dominio y el significado de los trenes con el cual iniciaremos. El capítulo 265 nos enseña un tono totalmente distinto con Yuji Itadori conversando con su cuna, siendo un detalle que me fascina. Recientemente el autor ha revelado que Megumi siempre había sido el contenedor y Yuji estaba pensado para ser un personaje separado del rey de las maldiciones. El primer detalle importante es que el dominio de Itadori es lo que vemos en el Opening 1, siendo que la estación de tren y todo lo que se ha desarrollado desde el capítulo 265 nos ha ido dejando detalles muy importantes de los cuales quiero hablar al inicio de este video. La estación de tren es sin lugar a dudas de esos puntos muy importantes en las ciudades y Agutami no ha escaseado en referenciarlo para su historia de Jujutsu Kaisen, siendo que en estaciones de trenes han pasado momentos super importantes, por lo que tiene sentido que el dominio de Itadori se ubique en una estación de tren. Ahora, antes de que él utilice su dominio, tiene un flashback, una memoria, un recuerdo cuando está entrenando con Goyo y este le hace ver toda la saga del Señor de los Anillos y después va a interrumpirle para que vea su expansión de dominio, el vacío infinito que iba a utilizarlo en contra de Yogo. Es así como Itadori ve por primera vez un dominio y conoce los pros y contras de dicha habilidad. Hay que recordar la apuesta de muerte de Hakari que también tiene que ver con los trenes. Para que él sea inmortal por 4 minutos y 11 segundos hay que adivinar en una simulación de juego que tiene como tema si un personaje cruzará a través de la puerta del tren tomándolo a tiempo o perderá su tren teniendo un atraso muy importante en su día. Así, Hakari al ganar la apuesta también ganaba la inmortalidad. La estación de tren nos lleva hasta Shibuya ya que Satoru Goyo es sellado precisamente en el tren subterráneo de Shibuya comenzando este incidente. Como lo había planeado Majito y Kenyaku que iba a sorprender al propio Goyo al enseñarle a su amigo teniéndole en shock por un minuto y aprovechando dicho minuto para sellarlo en el Goku Monkyo dando inicio a los grandes eventos de Shibuya. Pues bien, Hakari parece aprovechar o recrear esta misma situación cuando utiliza su apuesta de muerte. Un detalle que me fascinó al momento de leer el manga. Recientemente, como descubrimos, el Opening 1 nos enseñaba el dominio de Yuji en el cual ya se nos hacía un presagio de la muerte de Novara. Personaje que ha regresado justo después que Yuji utiliza su dominio, la cual nunca estuvo muerta y así como el propio Itadori fingió su muerte diciéndole, opi, para ti también, idiota. Justo como había dicho el propio Itadori cuando regresó de su muerte falsa. Otro detalle más viene cuando Yuji revela ser originalio de la ciudad de Sendai. En Sendai es que iniciamos esta historia ya que es la ciudad natal de Yutaokotsu, el cual protagoniza el volumen cero. Esta ciudad es de suma importancia ya que ambos comparten el mismo lugar. Hay que recordar esta película y como Rika también es de ahí, pero Rika representa la maldición del amor a través del anillo de compromiso. Según Satoru Goyo, el hechicero más fuerte de la actualidad, no existe maldición más fuerte y terrible que el amor. Rika representa esta maldición y también como terminará trabajando en conjunto con Okotsu, siendo el desenlace de ambos, como al final hacían las paces y en palabras de Gege como en Naruto. Por lo tanto, tanto Yuji Itadori como Sukuna no pueden tener este mismo desenlace. No pueden ser amigos como Rika y Yuta, por lo que esto es un presagio muy importante de cómo terminará la serie. Durante su charla, Sukuna le aclara la naturaleza de unas flores a Itadori, mencionándole que tiene recuerdos de Fushiguro Megumi y es por eso que conoce de flores. Este detalle es importante ya que se encuentra en el capítulo 265. El capítulo siguiente, el capítulo 266, inicia precisamente con el mismo cuadro en el que Sukuna, pero en versión Itadori declara tener las memorias de Fushiguro. Y es acá donde vemos a Fushiguro disculpándose con su amigo Itadori, el cual quiere traerlo de vuelta. Acá, él conectará algo importante con su abuelo y es el hecho de que él quiso morir. Su abuelo eligió la eutanasia, es decir, eligió la muerte y ahora Fushiguro parece elegir el mismo destino. Fushiguro no quería ser hechicero, quería vivir con su hermana, la cual tiene una marca en la frente que es una enfermedad y como se vio en el borrador, estas enfermedades y marcas terminarían por ser maldiciones que poseen el cuerpo de las personas. Yuji habla acerca de cómo su abuelito pues también tenía cáncer en el pulmón, una suerte de maldición y que él eligió la muerte. Así que al conocer esta verdad es que le dice a Fushiguro que él es libre de escoger la muerte si así lo prefiere, aunque Itadori no esté de acuerdo. Siendo acá donde tenemos la siguiente referencia. En el capítulo 266 volvemos a los golpes, a lo que es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo de su cuna contra Itadori. Después de que pasan unos gansos vemos una referencia a la nieve. La nieve protagoniza uno de los recuerdos más preciados de Itadori con su abuelito el cual no le dejaba tomar chocolate caliente. Siendo un detalle en el arte que conecta estas tres escenas que nos dejan ver por un instante a su cuna en una situación muy similar a la que tuvimos en Shibuya cuando Itadori le acorraló y tuvimos esta escena con lobos en la nieve. De la misma forma parece que los golpes entre su cuna e Itadori parecen llevarlos a este mismo sitio que ya habíamos visto en Shibuya. Por lo tanto todas las ideas de Agutami se van conectando al final y en estos capítulos que hemos visto. Ese ha sido donde llegamos a mi curiosidad favorita y es el redibujo de la página del capítulo 73. Durante su batalla a golpes con su cuna podemos ver este instante en el que Yuji le declara a Fushiguro que lo extraña y que se siente solo sin él. En contraste a cuando Goyo lo adopta después de asesinar a su padre Toji Zenin. Fushiguro claramente nació por una apuesta de su padre para cobrar los millones de Naobito Zenin si podía invocar a Majoraga. Así que estas han sido las curiosidades más importantes en lo que llevamos del final de Yuji Tsukaisen. Como he dicho en mi video anterior en el tercer episodio tuvimos un presagio de lo que le ocurriría a Novara y como utilizó la resonancia también en Ryumen Tsukuna en esta escena donde por primera vez trabajan juntos y tanto Goyo como Megumi se separan de Itadori y de Novara que son los nuevos del grupo por decirlo así y que recién llegan a Tokio y conocen las maldiciones de la ciudad. Así en este maniquí tuvimos un presagio de lo que le ocurriría tanto a Novara en Shibuya perdiendo un ojo como lo que le ocurrió a Sukuna, siendo uno de esos detalles que me volvieron la cabeza cuando volví a analizar la primera temporada. Gracias y suscríbete. Gracias y suscríbete.